listo a ver hola hola gente su amigo el garcía les saluda de aquí en la orilla del senmar miren del atracadero del senmar pues venimos a visitar mi hermano armando pues nos encontramos con la novedad pues que andaban a marea él y la hermana maría y pues llegamos miren pues como a mí me fascina esto pues me puso a ayudarle a limpiar el chinchorro o sea que llegaste a la hora buena donde estaba ensardinado el chinchorro y sabe que punto me gustó más y dice que va a ser sardinas cuando dijo el hermano vamos a limpiar este porque vamos a ir a tirar otro lance dijo pues entonces hay que limpiarlo rápido y aquí ya ya es casi se completa la media para allá este es para la carnada del hermano para la carnada y estamos a tirar otro otro lancecito ver que sacamos para el otro el otro lance es de 300 kilos pues esperemos bueno pues si ya dijiste ya aquí están miren aquí les voy a mostrar un poquito del del atracadero aquí en el senmar y pues aquí andamos con el garcía que el día de hoy pues anda imparable no no tiene botón de donde se apaga porque andábamos en la mañana anduvimos por bachomobampo y ahorita andamos en topolobampo y mañana creo que en cohuibampo no sé dónde pero aquí andamos entonces ahorita lo que se pretende y lo que primeramente se va a hacer primeramente dios es sacar unos 300 kilos más y pues vamos a ahorita a mostrarles vamos a mostrarles ahorita que saque el cuando tiren el otro lance y lo que lo que va a salir amigos vamos a limpiarles ya vamos a terminar el pecho ahorita les voy a mostrar como a tirar un ruedo por allá gente te van a ver algo bonito algo bueno muy bien un saludos de para mis amigos de la costa nora ya martín al dania a lo mar a todos los plebes que vean que tú también haces pininos en la panca a todos un saludote por allá hoy estuvimos conviviendo con ellos ahí en bachomobampo con un fan de ellos y resulta ser que salió siendo mi primo el muchacho ay no se te olvida en el vídeo que estábamos haciendo dije como cuatro o cinco veces es que no cada uno a cuando se topa con familia y y pues que que más pedimos pues déjame decirte para que no andes presumiendo que también es llanes entonces pues también salió mi pariente sin querer queriendo por los dos lados salió pariente y pues un saludo para ellos también ahí en bachomobampo que nos atendieron muy bien les agradecemos mucho la la bonita tarde que pasamos allá muy rico los tamales el convivio las personas muy agradables un saludo para ellos también y ahorita vamos a mostrarles amigos aquí lo que vamos a seguir haciendo aquí pues digo vamos a seguir haciendo porque yo también aquí ando arriba de la panca y pues y ánimo y vamos para adelante amigo martín mire aquí andamos mire con usted y aquí andamos en su ramo y bien le dije verdad cuando le saludé que estábamos en la misma sintonía hermano así es que ánimo estamos a mostrarles más estamos a mostrarles más gente ahí a ver qué sacamos de ánimo sigan viendo este videíto qué hiciste es garcía me va a cobrar la camiseta pero qué hiciste qué sacamos de ánimo siguen en rica y de la sardina le estaba tirando a pajo con el con el chicador y está cayendo el río el chichorro que acabamos de limpiar jajajaja ay no años de experiencia hablan pero ahorita ahorita vamos a desquitar ese error porque voy a acomodar ahí en este banco muy bien empieza de nuevo el acomodo del vamos a aclarar ok vamos vamos a tirar el lance vamos ya emprendimos el caminar aquí ya va mi capitana de atrás miren capitán míralo listo por los 300 kilos vamos sobre de ellas vamos a sacar unos 300 gente pero poder que podría ser más si podría ser pero ahorita nosotros salimos del apuro con unos 150 200 kilos así es que pero si dios nos regana más pues la vista mira la vista y el puerto se ve muy hermoso muy bonito la luna mira la luna todo es una noche como para los enamorados y nos vinimos sin que les dijimos nada a los chamacos los dejamos acosados en la casa piensan que estamos creen que estamos ahí cerca a comprar algo de cenar y cuando vinimos a parar así es y esto fue sin querer venimos a tomar un tecito con los hermanos y los que andaban trabajando entonces dijimos bueno para que vean que también nos acompañamos en el trabajo así en lo duro vamos también no nomás tomar cafecito y tecito ahí nada más no 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 hay que ser concha pero no tan dura nos ha tocado en muchas ocasiones pues reír y también en momentos difíciles tanto ellos han estado acompañándonos como nosotros también y pues así y pues ahí se demuestra la amistad sincera gente cuando estamos en las buenas y en las malas entre nosotros verdad y así es que como dice la chaparra pues nos ha tocado también momentos bien difíciles no nomás puro color blanco sino que ha habido de todo pero todo es por la gracia de dios gente si ahorita les vamos a mostrar el trabajo ánimo miren qué bonito es el puerto una cosa bonita todo la luna miren qué bonita amigos entonces ahorita les vamos a mostrar cuando vayan a tirar el nuevo ahí está el farón que está el hermano mira por faro no va a parar porque la vienen preparados para todos y es un faro hechizo hecho en casa pero al usar como si lo de la comisión para si me asusté yo pensé que iban a cortarme la luz cuando miro el faro eso ay no paga la luz bueno mira que te andan botando y le separo conmira aquí ya bueno no se va a presentar no se va a mirar ahí pero ya hay acción ya hay acción aquí en el agua y pues ahorita les vamos a mostrar amigos deseándoles que estén pasando una bonita noche un bonito fin de semana y pues que estén a gusto disfrutándolo en este video pues lo disfruten al igual que nosotros en este momento que andamos aquí en el mar disfrutando de este bonito de la bonita noche ahí donde la miran lleva mucho miedo ánimo gente es muy miedosa ahí donde la ve todo lo hace por amor al arte y para los que pensaban que la chaparra no era romántica es que ella dijo que venía en noche de novios a la cámara traje a trabajar a ver si no nos quiere dejar el hermano allá en una en una en una beijita por allá vamos a la playa bien gente miren ya terminamos de de aclarar el chinchorro aquí está aquí anda mi capitán miren le impuesto ahí el banco para aceptarnos y ahorita vamos a ir a sobre las cholotas vamos a ir a traer otro lance con toda la fe que ahorita vamos a encerrar varias ahorita le vamos a mostrar el ruedito ahí y a ver cuántas cuartas encerrábamos eh ay no así es que vamos con ganas vamos por ellas muy bien así es que ven y siéntate pues ahorita les vamos a mostrar ahí está no hay que dices eh pues ahora si ya vamos a ah ok vamos vamos este a tirar el lance vamos ahorita ya ya está atrás el puerto ya aprendimos el caminar aquí ya va mi capitán miren capitán tíralo ya está listo por los 300 kilos vamos a abrir ellas vamos a sacar unos dicen ellos 300 gente pero pues es que podría ser más pues sí podría ser va pero ahorita nosotros salimos del apuro con unos 150-200 kilos muy bien así es que pero si Dios nos regana más pues la vista mira la vista ahí del puerto ándale ahí está se ve muy hermoso muy bonito la luna mira la luna todo así es es una noche como para los enamorados y nos vinimos y ni les dijimos nada a los chamacos los dejamos acostados en la casa ahorita piensan que estamos creen que estamos ahí cerca a comprar algo de cenar y donde vinimos a parar así es y esto fue sin querer y venimos la tomaron un tecito y con los hermanos y resulta que andaban trabajando entonces dijimos bueno para que vean que también nos acompañamos en el trabajo así en el duro vamos también no nomás tomar cafecito así es y nada más hay que ser concha pero no tan dura no pues nos ha tocado en muchas ocasiones pues reír y también en momentos de dificultad hay momentos difíciles tanto ellos han estado acompañándonos como nosotros también y pues así y pues ahí se muestra la amistad sincera gente cuando estamos en las buenas y en las malas entre nosotros ¿verdad? y así es que como dice la chaparra pues nos ha tocado también momentos bien difíciles no nomás por color blanco sino que ha habido de todo pero todo es por la gracia de dios gente y ahorita les vamos a mostrar el trabajo así es ahí miren que bonito es el puerto una cosa bonita todo la luna miren que bonita amigos entonces ahorita les vamos a mostrar cuando vayan a tirar el ruedo ahí está el farón que tal hermano pues mira por faro no va a parar porque ya vienen preparados para todo entonces ahorita es un faro hechizo hecho en casa pero al usar como si lo de la comisión para que ya si ustedes pensé que iban a cortarme la luz cuando miren el faro eso ay no paga la luz bueno ya aquí ya bueno no se va a apreciar mucho porque está muy oscuro pero ya hay acción ya hay acción aquí en el agua y pues ahorita les vamos a mostrar amigos deseándoles que estén pasando una bonita noche o un bonito fin de semana y pues que estén a gusto disfrutando que cuando vean este video pues lo disfruten al igual que nosotros este momento que andamos aquí en el mar disfrutando de este bonito de esta bonita noche de noche así es entonces ahí les vamos a mostrar amigos ánimo gente ánimo para que latinamos gente que no se salga que no se salga ojalá ahí van a agarrar ve nomás la luz de la historia ahí anda la lisa ahí anda la lisa aquí está aquí está aquí está aquí está la otra guaya aquí está la otra guaya la guaya ahí va ahí está ahí está abajo usted ahí está abajo usted ahí está abajo usted vámonos 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 gente vieron ahí está vieron ya ve anda un montón de chicas pegadas miren lo que acabo acaba de caer no no ahora sí la tiramos gracias a dios después de tanto corretear después de tanto corretear la lisa por toda la bahía no hombre aquí parece que está el guato gente vamos a mostrarles ahí se fue el paso se emocionó se emocionó el hermano nos faltaron como 50 metros hay que golpear ahora no como 50 metros para cerrar no cae malo dale dale no no siéntate toca ahora lo vamos a buscar ahí está ahí está ahí está ahí se cerró ya ahora sí ya prendan la luz para golpear ahí está el palo para golpear vamos dónde andan ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan botando ahí andan botando ahora sí les cayó en el lomo ahí andan botando ahí andan botando no traigo tacón no traigo tacón no traigo tacón está botando está botando ahí andan ahí andan son muchas son muchas ahí se miran ahí arriba se miran ahí andan botando pero andan nos metemos un poquito a comparar como cuando ahí andan mira ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan mira mira ahí andan venga le va con rica ahí patea lo que sea casi no se distingue amigos pero ahorita van a ver el resultado mucha lista este es el trabajo diario de aquí de nuestro amigo que anda aquí trabajando día con día para sacar el sustento de su hogar y pues ahora nos tocó la condición de acompañarlos sin querer aquí andamos amigos esperando que este video les guste pues no somos profesionales pero aquí andamos estudiando apoyando y ahorita vamos a ver el resultado ahorita les vamos a mostrar ahorita están dos vueltas sobre dentro del círculo que se forma para que la lisa se pegue toda en la malla ahorita les vamos a mostrar amigos échalo arriba hermano ahí arriba así igual mira ya ves ahí vienen miren hermano los 300 kilos ya mira y aquí ya van como 20 ahí vamos ahí vamos ahí vamos miren está empezando ahí vienen ahí vienen a ver miren miren delantecito miren algo bien algo bien ya ves y nada de la jardina nada de chaveco pura lisa pura lisa ay mira son muchas ay 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 ya oí algo ahí ya oí algo te gusta ya oí algo ahí mira un sonido que me gusta mira mira no se querían pegar estaban rebeldes estaban bien renuentes les estaba diciendo a nuestros amigos aquí no se canta uno que esa es parte de lo que diariamente hace aquí nuestro amigo para llevar el sustento a su hogar él en el día trabaja la jaiba y ya en la noche trabaja pues aquí ahorita están pidiendo hacen unos pedidos de lisa y pues en la noche también trabaja hay que aprovechar las temporadas cuando hay buen buen trabajo pues hay que trabajar de día y un momento en la noche también ya ven miren anduvimos batallando yo ya me andaba rajando la verdad amigos yo les dije tengo mucho frío no quiero ir para allá no quiero ir donde esté lejos pero miren acá estaba la bendición y pues como dijimos 300 kilos pues ahí vamos a ver si los acompletamos verdad pero hasta ahorita se mira muy bien todo ahí ahí el producto que está saliendo está saliendo bien no está escaso si está saliendo buen número de lisas ahí en los chinchorros y pues ahorita que ya los estén limpiando y todo pues vamos a mostrarles que tanta lisa salió en este lance un poquito si se miran bien o lisa hija si si se miran bien mira muy bien mira muy bien estuvo muy bien este lance mucha bendición miren está más más variado que el que llevaban ustedes y tiene más este y el otro tenía de otro tipo de pescado que no ayuda tanto porque es más pequeñito y se batalla para limpiar pero ahora sí salió pura lisa casi y uno que otro roncacho úsalo para mi hijo Edwin Everardo y para para Edgar García un saludote para mis nietos y para mi cosita también para mi nieta a la llana que le encanta le encantan los pescados yo la llevo al mercado y llora cuando me voy del área a los pescados porque ella quiere estar mirando los pescados aunque estén muertos le gusta estarlos mirando de repente damos un fardito gente gracias a Dios viene lleno y esa cosa que es eso que salió es un tintero tintero es pescado quema ese no quema ese se cayó ay no bueno amigos ya llegamos a la orilla aquí ya estamos en la orilla del setmar casi me caigo ay no es que vengo todavía medio mareada ya llegamos aquí van a empezar a a blanquear se dice vamos a aclarar vamos a limpiarlo ok van a limpiar ya que se saca el pescado se aclarea ok muy bien entonces van a a sacar ahorita ya el producto a estarlo ahí echando en las taras y vamos miren pues si es bastante salió ahí buena cantidad de lisa y ahorita les vamos a mostrar cuántas va a salir al final vamos a mostrarles aquí va aquí el garcía va a echar las que va a ir sacando él allá en aquella otra tara nuestro amigo lo que va a ir sacando él aquí está ahorita les vamos a mostrar qué tanta qué tanta va a salir amigos ahí pónganse abusados para que vean cómo nos fue ahorita en la en la pesca garcía ahorita le voy a dar un café bien recargado para que ahí traigo el café ya lo compro ahorita ay 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 qué chaparra listo listo como verán gente este pues ya ya te transformaste gracias a dios ya limpiamos el chinchorro ya me quité el de este traje de buzo y si sacamos 120 kilos así es que 120 kilos sacamos aquí aquí está esta tarita y allá está la otra esa que agarra como 70 kilos y esta que agarra como 25 en este lancecito pues sacamos eso muy bien fue de pena la ida para allá gente porque sacó el hermano aquí para la gaulina gracias a dios y para la cena hoy estaba llevada la hermana a los hot dogs a las tostadas nos invitaban pero no tenemos que irnos para la casa ahorita ya es tarde y hay que ir con los chamacos los dejamos solos allá gente así es que ánimo muchas gracias gente por habernos acompañado en este otro videito ahora de este a los amantes de la pesca si miran este video pues les va a gustar gente denle like ahí al videito gente si les gustó y compartan y suscríbanse gente ahí y la página de facebook también que nos sigan en la página de facebook así es en facebook síganos como el garcía también ahí gente ahí síganos denle like a los videos ayúdenos a hacer algo mejor verdad para así tener más contenido para darles gente para cuando ustedes estén descansando y en casita miren este darles entretenimiento ustedes gente así es entretenimiento sano un saludo para todos aquí ya aquí sacando el filete está este sacando filete lleva como 100 gramos con una feria ahí con la mojarra que le oíste así es así es un saludote un abrazote mil bendiciones para todos mil bendiciones y que Dios me los cuide ánimo 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 un saludo un saludo